Te digo adiós amor Y no estoy triste Te digo adiós amor Y no estoy triste Gracias mi amor Por la que llevas dado Un solo beso lento y prolongado Que se truncó en dolor cuando partiste No supiste entender No comprendiste Que era un amor final desesperado Ni intentaste Arrancarme de tu lado Cuando con duro corazón me heriste Lloré tanto aquel día Que no quiero pensar Que el mismo sufrimiento Espero cada vez Que en tu vida reaparece Ese amor Que al negarlo Te ilumina Tu luz Es ser Cuando mi luz decrece Tu solo amor Cuando mi amor Declina Te digo adiós amor Y no estoy triste Autor Rafael Alberti Voz Rodríguez Argentina 10 de noviembre Del 2013 San Luis Argentina DeM也 Subtitulado Gracias.